Música Esta es la número uno del sureste mexicano Es la banda La tierra de los caras chiquititas Por un barrio Oiga Oiga Así La tierra de los caras chiquititas Y 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 la tierra de los caras chiquititas ¡Nos vamos hasta el Meritito! 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 ¡Nos vamos hasta la всегда! ¡Nos vamos hasta la próxima! ¡Nos vamos hasta la próxima! ¡Estoyen las caras, Canel! ¡Vamos allá! ¡V глаза, Rosen! ¡Suscríbete a ti! ¡Gracias, Sh yu denos! ¡Suscríbete al que se llama! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al scaling! Vamos a ver la mirada finca, el cajón de las ilusiones, el cajón del dinero Es el Pistache Jr. ¡Fuerta! ¡Fuerta, hijo de la chicada! ¡Fuerta, maldita! ¡Fuerta, maldita! ¡Fuerta, maldita! ¡Fuerta, maldita! ¡Fuerta, maldita! ¡Fuerta, maldita! ¡Apratando y traslegando! ¡Uyá! ¡Uyá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y sigue, y sigue! ¡Apratando! Vamos a ver, segunda salida, ahí está Este Pistache que sigue, y sigue apretando ¡Ahí está el torero llevado premio Nobel! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Sigue, y sigue! ¡Venga los cabezales! ¡Vámonos muchachitos! ¡Ahí está el torero que he puesto en mis puestos, mis amables amigos! ¡Apratando y compás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos y preparados mi salva abandosa! ¡Fuerta, maldita! ¡Fuerta, maldita! ¡Fuerta, maldita! ¡Es el Gabilate Rodadio, que practica aso, viva! ¡Se muevo en el Charlo! ¡Vámonos! El Chavo del 8 va a echarlo de una vez, muchachos. Lleguen los paramédicos, por allá Gavilán de Guajal, que estén van a las condiciones. Mientras tanto, manda la Candelaria. Chiqui, a ser la que siga, los ayuntos, carretas. Y lo que desea de esperar, que se vaya a relojar con mis amores amigos. El 13 de los viernes. Ahora, seré la primera que tenga. ¡Ahí está! ¡Aprovechalo, muchacho! ¡Señor puertero, señor! ¡Me vencer a mi habitos! ¡Y coliendo! ¡Pargamos el poqueto! ¡Mira por la! ¡Uy, con la puerta! ¡Sí, señor! ¡Uy, con la chica! ¡Ahí está! ¡Está lleno! ¡Un poqueto bien! ¡Vamos a la puerta! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Vamos a la puerta! ¡Maldita! 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 ¡Ahí está! ¡Está lleno! ¡Me sigue! ¡Sí, señor! ¡Maldita! 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 ¡